La Universidad de Harvard entregará a Medellín un premio por las obras paralelas al Metro Cable en el suroriente de la ciudad. La capital antioqueña está de celebración. La ciudad obtuvo el premio verde Verónica Ruz en diseño urbano otorgado por la Universidad de Harvard. Un plan urbano integral es concentrar integralmente en un territorio acciones de desarrollo urbano y programas de desarrollo social. Con este galardón se reconoció el proyecto urbano integral realizado en la comuna nororiental de Medellín. Son fundamentalmente las comunas 1 y 2 y con ello estaríamos hablando de unas 350 mil personas o un poco más. Ese es el influjo directo del área de influencia. Para los habitantes de la ciudad, este premio es un reconocimiento a los proyectos de la empresa de desarrollo urbano que buscan mejorar la calidad de vida de los medellinenses. Me parece muy bien porque es que cada vez tenemos que ser mejor y no mostrarle a las otras ciudades que solamente Medellín es violencia. Obras como el Jardín Circunvalar, el Parque del Río Medellín y el proyecto Renovando Ciudad fueron esenciales para obtener el premio.